¡Compadio Alí, guerrero! Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargazo Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, ay, ay Loraine, Brito, Bolívar Dios te bendiga Valentina y Luciana Castillo Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te miré encontré un calendario Que eran tus días del futuro y no los del pasado Porque los días vividos ya no se regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle el pasado a tus días Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Y si ya no se regresa Más humillaciones ni respuestas indirectas Más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Ay, 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 ay Ay, 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 ay